Bien, vamos a aprender a usar el ecualizador semiparamétrico. En el caso de esta mezcladora tenemos el agudo que es high, luego tenemos el medio y low que son graves. Entonces tenemos agudos, medios y graves. De manera visual podemos ver que están ligadas estas dos perillas y aquí hay mucha confusión de cómo se usa este ecualizador. Bueno, estas dos perillas, como bien vemos, una marca frecuencias, es decir, este es un selector de frecuencias. Y luego tenemos la perilla del volumen de la frecuencia que hayamos seleccionado aquí. Nos podemos dar cuenta que tiene más 15 y menos 15. Estas son unidades de dB, unidades de volumen. Entonces estas dos perillas funcionan entre sí. Ahorita vamos a ver de manera gráfica cómo es que se utilizan. Lo que hay que entender es que con esta perilla vamos a seleccionar una frecuencia y con la perilla de ganancia la vamos a modificar en amplitud. Ya sea que atenuemos esas frecuencias o a partir de cero también las podemos elevar, le podemos dar más ganancia a esas frecuencias. Bueno, como bien vimos en la consola, tenemos dos perillas. Una perilla es un selector de frecuencia. Cuando nosotros movemos esa perilla, lo que estamos haciendo únicamente es estarnos desplazando sobre esas frecuencias sin hacer ninguna modificación de ellas. Cuando nosotros tomamos la perilla de ganancia y abrimos, por ejemplo, volumen, lo que va a suceder es que la frecuencia que ya seleccionamos le vamos a aumentar su volumen, su ganancia. Entonces, vamos a tener como lo que estamos viendo aquí en la imagen, que se van a estar modificando un grupo de frecuencias, unas en mayor medida que otras. Por ejemplo, aquí en esta cresta, obviamente las frecuencias que están en este punto van a estar aumentándose más. Y bueno, como vemos, esa misma perilla tiene el parámetro de cero a más y de cero a menos. Es decir, en el centro podemos elegir si subimos volumen o quitamos volumen a esas frecuencias. Entonces, cuando nosotros nos vamos del cero hacia la izquierda o hacia los valores negativos, lo que sucede es esto, que estamos atenuando un grupo de frecuencias. Entonces, así funciona el ecualizador semiparamétrico. En el caso de la voz, alrededor de los 4000 kHz, si nosotros hacemos esto en esa sección, vamos a tener mucho más presencia de la voz. Ahora bien, hablando propiamente de la voz, si no nos falta presencia, si de presencia estamos bien, pero tenemos unas frecuencias lastimosas o medias, tal vez podemos atenuar estas frecuencias, que son alrededor de un kilohertz. Y poco a poco, con la experiencia, vamos a ir conociendo qué frecuencias van mejor a un instrumento o a una voz y cuáles son menos importantes o más importantes. Por ejemplo, vamos a pensar en un instrumento con un sonido muy descontrolado. Nosotros tenemos que quitar, en ese caso, frecuencias, pero vamos a hacer un barrido, como lo estoy haciendo aquí. Tal vez lo primero que hagamos es bajar toda la perilla de ganancia y luego movernos en el plano de las frecuencias. De esta manera vamos a localizar dónde tenemos una mejor escucha, un sonido más claro y ahí vamos a dejar. Es importante saber que no siempre vamos a poner frecuencias. A veces vamos a tener que quitar y eso va a depender de cada instrumento. Ya con la experiencia vamos a poder decidir si ponemos o quitamos frecuencias en determinado caso. Como vemos aquí en la parte de arriba dice ecualizador paramétrico, porque en este caso, este ecualizador, podemos modificar el ancho de banda. Pero esto solo sucede en consolas digitales o consolas de gama alta. El ecualizador semi paramétrico es el más común que vamos a encontrar en mezcladoras de gama media. Y en ese caso, el ancho de banda está fijo. Este ancho de banda no podemos modificarlo. Perdón, sería este ancho de banda. Ese ya viene fijo, no lo podemos modificar. Los DBS, es importante saberlo, son unidades de volumen. Entonces, lo mismo que ya mencionamos. Seleccionamos una frecuencia y aumentamos el volumen o lo quitamos. En el caso de los agudos, vemos que tiene la frecuencia predeterminada de 12 kHz. Es decir, a partir de cero, nosotros podemos aumentar el volumen de estas frecuencias ya predeterminadas o a partir de cero atenuarlas. Lo mismo sucede con el grave. En este caso, está manejando la frecuencia de 80 Hz que vamos a poder modificar. Ya sea poderles aumentar el volumen a esas frecuencias o bien atenuarlas. Bien, y hablando de la mezcladora que estamos analizando, los filtros que tiene la zona de los graves y de los agudos, vamos a estar hablando de un filtro que se llama filtro shelving, que se representa con este símbolo. Ahorita vamos a ver de manera gráfica por qué es muy fácil identificar este símbolo, ya que coincide con lo que sucede de manera gráfica. Es decir, si nosotros nos posicionamos en la zona de los graves, nos dimos cuenta que trae valores ya predeterminados a partir de cero. No tenemos aquí un selector de frecuencia, sino que los valores ya están predeterminados. Y tenemos una perilla similar a esta. Lo que hacemos es que cuando a partir de cero o del centro atenuamos, vamos a estar afectando un grupo de frecuencias en la zona de los graves en este caso. Y sucede esto, precisamente que afectamos todas las frecuencias que están a partir de donde nos indica, de la frecuencia que nos indica a las frecuencias que alcanza nuestro equipo. Y lo mismo sucede, si yo aumento, lo mismo estamos viendo que aquí aumentamos el volumen de todo este grupo de frecuencias. Por eso es que el filtro shelving se representa con esta imagen, porque se parece mucho a lo que sucede de manera gráfica. Y lo mismo pasa en la zona de los agudos. Es el mismo tipo de filtro. Nosotros aquí, si nos posicionamos en la zona de los agudos, abrimos el volumen y vemos que afectamos un grupo determinado de frecuencias. Y si a partir de cero atenuamos, pues obviamente sucede lo mismo. Atenuamos todo este grupo de frecuencias. Aquí vemos un ecualizador mucho más completo, que tiene seis bandas de ecualización, todas con un filtro que podemos seleccionar. Esto es muy similar a lo que sucede en una mezcladora digital. Las mezcladoras análogas, que tenemos solo un filtro de este tipo, que viene siendo un filtro de tipo Bell, y dos filtros shelving. Hay que mencionar que algunas mezcladoras, como la que analizamos ahorita, tiene un rango muy amplio en la zona del filtro Bell, que va desde los 100 Hz, es decir, desde acá. Y me parece que hasta la zona agarra también la zona de los agudos. Entonces, bueno, ahí en ese caso esta mezcladora está bien, porque el filtro tiene un gran espectro. Bien, vamos a ver lo que sucede con el Low Cut, que es el botón que vemos que trae en la mezcladora, que podemos activar para cortar graves. Viene siendo un High Pass Filter, es decir, deja pasar agudos. Corta los graves y deja pasar los agudos. De ahí viene este nombre, High Pass Filter, y se representa con este símbolo. Y vamos a ver de manera gráfica qué es lo que hace. Entonces aquí el High Pass Filter sería este, y cuando nosotros activamos ese botón, lo que hace es recortar completamente estas frecuencias. El corte viene a partir de 72 Hz, en este caso, y sucede algo similar a lo que estamos viendo en la gráfica. Es decir, todas estas frecuencias las está eliminando prácticamente, a partir de la frecuencia que tiene predeterminada. Y bueno, esto nos ayuda para ir limpiando. Hay instrumentos que no reproducen estas frecuencias, por lo tanto, es conveniente quitárselos. Por ejemplo, la voz no alcanza estas frecuencias. Una guitarra tampoco no las alcanza. Podemos hablar también de un pandero, un guido, unos contratiempos, una jarana, una mandolina, un requinto, una docerola, una tarola, etc. Hay muchos instrumentos que no reproducen estas frecuencias, por lo tanto, es conveniente activar el High Pass Filter, para este caso, o el Low Cut. Es conveniente activárselo. ¿En qué casos no se debe de activar? Por ejemplo, en el bajo, en el bombo, porque ahí sí, estos instrumentos sí reproducen estas frecuencias. Inclusive son sus frecuencias fundamentales. Por lo tanto, en esos instrumentos, en los instrumentos que reproduzcan frecuencias graves, ahí hay que dejar el filtro desactivado. Es así como funciona el ecualizador semiparamétrico. Gracias. Gracias.